Ya regales lo que tenemos aquí, los campanillos buenos. Verradura. Esto es algo único de ver. 20 con 20. Los buenos campanos. Esto sí que se lo envíen. Ya tenés cuenta, ¿eh? Aquí hay mucho beco. ¿Y este? Ese no lo pierde la vaca, ¿eh? Ese no lo pierde. Venga. Tenemos lo que hay más parte. Y productos estremendos. Y para las cabras también. No para las cabras. Estos son muy buenos también. Impresionante. Las campanillas. Estos son bien caliados. Y tirando de la tierra. Tirando de la tierra a Extremadura. Estas las alfajas. Buenas de... Para la montura, para la batalla. Para la batalla, para la batalla. Para que dure, para que se llueven las sierras y no se mojen. ¿Vas a ir a Trujillo? A Trujillo le hemos dado una vuelta. Allí nos vemos en Trujillo. Allí a ver. Gala, Gala Equitación. Eso está en todos los eventos de este ganadero. Casi todo. No, no. Por internet, GalaEquitación.com. Ahí que está. No la ponemos ahí. Sin problema ninguno. Ah, te vas a llevar un catálogo nuestro también. Ah, ese sí. Que tenéis los bajones buenos. Que ya ve los más guapos de boca. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Venga, no, no. Venga, nos vemos. Venga, nos vemos. A los dos chavales, gracias. A los dos chavales, gracias. A la buena materia. Venga, a ver el miedo. ¿Puedo pasar por ahí? Sí. Pasad y ve las botas que las tengo en oferta hoy. Cada cinco regalo. Aquí va a tener las botas buenas de montar a caballo. Esto viene muy bien para las monturas. Guarda, gale. La que hemos trillado. Déjense de ablan las costillas. Buenas. Y las altas que se están chiquinas, son para los bajinos. Venga. Bueno, pues vamos a seguir viendo ganado. Buenas novillas, vamos. Bueno, daca, les he pillado los dispositivos GPS aquí. Para saber dónde están las berrendas y las cabras. Ahora nos van a explicar cómo va. Ella es la técnico. Y él es el artista. Mirad, aquí lo están metiendo en la caja. Con la batería y todo, ¿no? ¿Dónde tengo que meter la batería? La batería ya viene puesta. Esta es una batería de... Ah, de repuesto. Cuando se gaste la batería. Sí, le quito con la llave Allen y lo meto ahí. Voy a saber si queréis tener el ganado controlado. Aquí los tenéis. Sí, una cordera, es la del diente. Diez meses. Ostras, qué buena. Mira esa chiquinina, ¿eh? Y qué gualas son todas, ¿eh? Hombre, de eso se trata. Aquí los tenéis, que ha ganado aquí los premios. Ahora vamos para allí, para las otras y para los machos. Ahí, ahí. No, pero esta aquí no está el premio. Sí, sí. Levanta la seleña. ¿Qué tenéis? Con dos años escasos. Ahora va a estar el ganadero para allá moverla. ¿Visto? Porque ya tienen separado. ¿Compliste en...? No, por edades. No, por edades. Pero está compitiendo en... En la raza autóctona de Castellana. Ría, ría, ría. Ostras, qué bonitas son. Ría. Aquella que tiene ahora sobre dos años, el segundo parto lo va a hacer el que tiene ya... para este mes de septiembre. Bonitas, bonitas y bien mantenidas, ¿eh? Ría. Ría. No hace falta que las agarres, si se ven bien. ¿Qué tal de la primavera? Finales de mayo. Esquilador profesional, ahora te mando un vídeo. Sí. Sin atar. Sí, bueno, si a ese país son todas sin atar ya. Pero yo ya llevo muchos años, yo llevo aquí 20 años. 17 meses. 17 meses. Más grandes. Aquí tenés el primer premio. Y los ganaderos. Hostia, menudo bicho. Este macho no ha competido por no venir al compañero. Ah, claro. Este es el que me dijiste que no... Este no ha podido competir. Menudo macho. Que los animales hay que buscarle que tengan, o sea, que tengan costilla. Sí, sí. Pero que no tengan panza. Claro, sí, 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 sí. La tengan encogida. Claro. Ría. Quieto, quieto. Quieto. Quieto, quieto, quieto. Ese es bueno. Vaya bicho, tío. Tendrá ahora dos palas. Sí, dos años, ¿no? Año y medio. Ahí las tiene, sí. A ver, Luis. Año y medio. Cuando las cambian, nosotros ya... Cuando ya las tienen las tías... A año y algo cambian a dos palas. ¿Qué edad tienes? Dos palas. Dos palas. Dos palas, tío. O sea, en el mes de abril hizo el año. A primeros o a finales de marzo, una cosa así. Eso va a ser. Lo tendría que mirar, quieto. Entonces, al no venir el compañero, quieto. No competido. Tiene que tener, claro, pues el... Vamos, que yo lo veo bastante perfecto, perfecto. ¡Ostras, menú bicho! La oreja chiquinina que nos aconsejan. ¿Me entiendes? Corona y rabo. Hay ganadores que le cortan el rabo, no le dejan el blanco. A mí no me gusta. Claro. Algo de blanco para acá, bonito. Claro, ¿qué hace más bonito? El tema de ganar un negro. Ya el blanco, claro. Ahora es más cómodo que cuando andan a celos, no tienes que pelar el rabo. Pero es que yo llego, cuando tengo que hacer una cubrición, en el mes de febrero, coge las tijeras de mano y pelar el rabo a todas. Hombre, eso sí, ¿verdad? Si no, no, claro. Pero bueno... El que algo quiera, algo le cuesta. No las ovejas sin rabo ni verlas. ¿No te gustan sin rabo? No las tienes con el rabo la vez. Trillo. Vamos a grabar las gallinas, que aquí también hay gallos y gallinas. Estas sí que son buenas las que había antes en mi pueblo, las negras estas. Ya no hay ni razas de gallinas. Hostia. No hay ni razas de gallinas. No hay razas de gallinas. ¿Qué le ha pasado a él? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los hombres! ¡Vamos a entallarle! ¡Vamos a coger aquí! ¡Pizarro y niebla! Los originales aparecerán, los perros. ¿Y cómo lo coge? ¡Pizarro! ¡Pizarro y pizarro! Y pizarro, además son los colores iguales. Muchas gracias, tío. Pero gracias.